Amigos, bienvenidos a nuestro programa de Radio Portales. Aquí les habla Catalina Donoso Positiviva porque estamos en la Semana de la Francofonía. Una semana muy especial que se celebra cada 20 de marzo con la mención de recordar y reunir a todos los países francófonos donde habla francesa. Pero no solamente de la lengua, sino a través de la cultura, del mensaje, de los pensadores, de esos filósofos como Walter, como Rousseau, que nos dejaron esas tremendas lecciones de vida, se reúnen porque más de 300 millones de personas hablan francés en todo el mundo. En esta oportunidad, a partir del día 25 al 31 de marzo, va a haber un ciclo de cine que se presentan 7 películas, 7 películas en las cuales van a presentar no solamente una parte del entretenimiento, pero sino una parte de la cultura de cada país. Dentro de los países que se representa está Bélgica, Suiza, está Canadá, está Marruecos, está el Líbano que nos presenta dos películas y también tenemos una película de Vietnam. Esas 7 películas podrán verlas totalmente gratuitas en el centro de la Meda, en el hall del centro de la Meda. Ustedes entran a la página web, hacen clic al centro del hall del centro de la Meda y ahí podrán disfrutar la comunidad de su hogar cada de estas películas que están en la lengua original y también con subtítulos para que así puedan conectarse. En esta oportunidad hemos conocido y hemos hablado con muchos de los embajadores que quiero darles a conocer para que vean un poquito más de cómo es este festival. El pasado jueves 24 de marzo se inauguró oficialmente el ciclo de cine francófono como motivo de celebrar la francofonía 2022. Las embajadas de Bélgica, Canadá, Egipto, Grecia, Francia, Haití, Líbano, Marruecos, Rumania, Suiza y el Consulado de Mónaco, así como la Delegación General de Balonia, Bruselas y el Instituto Francés se reunieron en el centro de arte a la Meda. Invitando a los amantes del séptimo arte a disfrutar del estreno del ciclo de cine francófono, la gala estuvo presentada por el Instituto Francés de Chile, auspiciado por el canal francés TV Song Monde, así como Santa Rosa. Los invitados pudieron disfrutar de un hermoso regalo compuesto por una bolsa ecológica que se componía de las delicatessen de cada país anfitrión. Posteriormente, los invitados pasaron a la sala de cine para los discursos oficiales donde la embajadora del Líbano, Jumanji Hadadej, Salah Khan, dio un conmovedor discurso presentando la película Y ahora a donde vamos, de la directora Nadine Lavanki. Es una película que nos interpela en cada momento, en cada tiempo. Por cierto, la película es libanesa, como la otra película, El Insulto, que va a pasar por la plataforma virtual del centro, pero son películas libanesas que hablan de experiencias libanesas, pero yo me parece y estoy segura que cada uno de ustedes se va a identificar con los actores, con la temática, porque nos corresponde a cada uno, porque vivimos en un mundo globalizado, por lo que es el positivo del globalismo, pero también estamos en un mundo donde el conflicto ha sido también global. Y cada uno de nosotros intenta de alguna forma o de otra de sobrepasar y de educar mejor a nuestros hijos, a las generaciones para ser menos conflictivos. Y aquí resalta más, en ambas películas, el rol de la mujer, que sea la madre, que sea la hermana, la hija, para evitar el conflicto y cómo hacer para salir de un conflicto una vez que sucede. Durante la gala, los invitados y los embajadores compartieron sus impresiones con el medio Radioportales, conducido por Catalina Donoso, más conocida como Positiviva. Y tenemos aquí a Fabiola, que es la encargada de este tremendo festival. Hola, Fabiola, está bien, mira, estamos aquí en la red cárcel del Silvara del Cofre, pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿Y cómo has sentido? ¿Cómo has visto? Mira, nosotros trabajamos como desde octubre, así que estamos felices de poder ya partir con este ciclo, después de dos años de ausencia con la pandemia, así que estamos felices. Así que, Catita, te invito a ti y a toda la audiencia a entrar a la sala de cine para ver ya la película de un día que se inaugura con la película del Líbano. Muy bien, pues allá vamos. Muchísimas gracias. Chao a todos, gracias. Mira, yo lloré, no casi lloré, sí que lloré, sí que reí, me sentí orgullosa, porque es una película que no fue conocida en Chile, lamentablemente, pero que estaba ganando muchos, muchos premios, y el público chileno, yo sé que la gente que es del sinofil, se dice, chileno, le encanta la película extranjera. Y me alegro mucho que en la Semana de la Francofonía le ha dado esta oportunidad para que conozca otro tipo de película, que no son de película de comercio, no son de película de las grandes cadenas, pero sino que películas de mucha cultura, de mucha educación, de mucha humandad, y que compartimos. ¿No te sentiste también parte de la película? No, yo he visto también las reacciones, porque uno es lo que uno siente, pero la gente lo sintió en la piel, hemos visto conmoción, porque es muy humana. Y lo más importante de poder tener la oportunidad de este festival es que tenemos la oportunidad de conocer películas como usted, embajadora, películas de Líbano, películas que son de Vietnam, películas de Bélgica, de muchos países, y que más allá de disfrutar del cine, disfrutamos también de integrarnos con las culturas, y viajar, porque echamos tanto de menos viajar en estos años de pandemia. Pero sabe las películas, cierto que te lleva a otros países, pero te lleva hacia otros seres, hacia otra cultura, y de repente te da vuelta a ti misma, porque al final del día hablamos una sola emoción, o varias, pero la emoción la compartimos, aunque la decimos yo en árabe, tú en español, chileno, otros en otro acento, pero al final del día compartimos y nos conocemos a través de esto. Y yo estoy segura que las otras películas que vamos a ver, también yo estoy con mucho entusiasmo de ver la película de Vietnam, de Canadá, de otras películas que ya estoy bloqueada para nombrarla, pero van a tener el mismo aplauso que hemos tenido nosotros hoy, que de verdad da mucho orgullo y más llantos. Cuando aplauden para una película de su país, uno ya está como si ha ganado el premio. Embajadora, también usted es muy humana, porque lo hemos visto en todas sus actividades sociales, en cómo usted apoya a los estudiantes, a los colegios, a esos estudiantes que tienen ciertas dificultades, pero que pueden salir adelante, como el Colegio del Líbano. ¿Qué nos puede contar más? Para que también nuestros autores conozcan más de todas las actividades que usted está ayudando. ¿Sabe? Esos dos colegios, el Colegio República del Líbano y el Colegio Cedros del Líbano, y este último, el Colegio Cedros del Líbano, me impacta mucho al corazón, porque es para los niños menos válido, y ellos están muy bien guardados, muy bien seguidos por los profesionales. Yo, en realidad, no me gusta decir, hablar de que uno está haciendo algo para ellos, pero solamente llamar la atención. Por eso publico estas fotos, para que la gente sepa que el colegio también nos necesita cuando nosotros podemos ayudar. Y más que nada, que son colegios en partes como más humildes, y que no les dejamos olvidado. Sí, admito que fue culpa nuestra, pero no totalmente por culpa nuestra, porque estábamos en la pandemia, que estábamos lejos de esos colegios por dos años. Así que ahora estamos tratando de ganar, recuperar el tiempo perdido, y yo invito a cada persona que pueda ayudar cualquier colegio, cualquier niño, en cualquier lado, que lo haga, porque te da a uno una satisfacción interna tremenda, tan linda, tanto como va a dar al niño, pero le devuelve algo muy bonito al dar la mano. Embajadora, le queremos dar las gracias, y sobre todo, no vienen más películas del Líbano porque viene el insulto. Una película que yo quiero ver, quiero verla porque es muy emotiva, muy fuerte, y que muestra dos caras de la moneda. Y sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos en las Radio Portales, por acompañarnos hoy día, y por presentar la película en el festival. Queremos dar las gracias porque celebrando el mes de la mujer, le tenemos aquí un regalito. ¿A usted le gusta el ballet? Me encanta el bailarino. Aquí le metemos una bailarina para usted. Muy bien, mi hija le va a encantar, aún más que yo, y le comento que me la va a robar. Bueno, entonces le mandaré otra. No basta, ella o yo somos lo mismo, y lo dejaremos como un lindo recuerdo suyo. Sí, le estamos muy agradecidas por todo lo que sea con nosotros. No, siempre para ustedes, y gracias por cubrir este evento maravilloso. Tenemos siete películas que van a estar en competición, y son la representación del festival. Un festival que promueve muchísimo tiempo, casi del año 1970, la cultura. Ahora nos va acompañar del reino de Bélgica, el embajador Brett Will. Por favor, acompañarnos, embajador, muchísimas gracias, bonjour. Buenas tardes, bonsoir. Yo espero que tú nos estés aquí, del festival de la promoción del Pelégo francés. Gracias mucho. Gracias. Yo adoro vuestro país. Gracias mucho, Yo adoro el chile. Es el chocolate de Pierre. Oh, j'ai un arduche. La cultura de Belgique es magnífica. Yo estoy de acuerdo. Embajador, estamos muy contentos de que nos acompañe aquí esta tarde, sobre todo para promover la cultura francesa, y también la cultura de la lengua francesa. Y Bélgica, ¿qué aporta aquí en Chile? ¿Cómo está la francofonía aquí en Chile de parte de Bélgica? Bueno, pienso que la francofonía de parte de Bélgica en Chile es muy presente, y quiero involucrar a mi colega, que es Emmanuel Diengá, porque Emmanuel en la embajada es responsable por la cultura, la cooperación académica, las investigaciones entre Chile y la parte francófona de Bélgica. Hemos visto, Emmanuel, que has participado en varios eventos de francofonía. Este no es el primero para ti. No, no, no es nuevo. No es nuevo en Chile, no es nuevo en otro país, porque creo que la francofonía no solo se trata de hablar o aprender el francés, también se trata de conocer cultura. Hay una dimensión bien importante cultural en el ámbito de la francofonía, una diversidad. Y hoy día, por ejemplo, es un evento cultural bien importante, porque se trata de películas. Y vamos con nuestros amigos francófonos, aquí en Chile de San Bajara, a francófonos también destacar unas películas bien importantes durante cinco días. Bien dicho, porque ustedes presentan películas en este festival, y es una película bien especial porque retrata sobre el problema familiar que hay y quería saber por qué eligieron esa película. Elegimos la película Loca por la Vida, porque el pienso que combina humanidad y humo. Es la historia de una pareja que quiere un hijo y al mismo momento vive con una madre temente. Y crea situaciones que a veces son muy tristes, pero a veces también muy divertidas. Entonces es un poco reflejo de la vida de todos los que vivimos todos. Bueno, queremos invitar a todos nuestros auditores que participen en este festival y vean este tremendo evento francófono, y sobre todo la película Loca por la Vida, porque es una comedia que les hace reír, también reflexionar sobre la familia. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos. Gracias, Emmanuel, por haberle pañado. Sí, para terminar, deseo enviar a todos los amantes del cine francófono un caluroso saludo a los amantes del cine francófono que nos acompañen esta noche en esta actividad de la franquina. Muchísimas gracias, Lásimo. Gracias a vos. Y tenemos un regalo para usted también. Bueno, estamos celebrando el Día de la Mujer, queremos llegar a este obsequio de parte de José Tintiva, para que también nos recordamos que es un día especial. Y muchas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Muchas gracias. Y esperamos escuchar muchísimo más de actividades que haga y que presente la Embajada de México, para que todos aquí también puedan conocer más sobre este maravilloso. Que no se pierden nuestras redes sociales, hay todas las informaciones. Muchas gracias por esa intención, me llena mucho el corazón, no solo de francofonía, pero de amistad, porque al final francofonía es eso, se trata de amistad. Ya lo ha dicho, es el salvar nuestros derechos humanos, es la amistad, conocernos, crear alianzas. Muchas gracias a ti. Continuando con el programa aquí de francofonía, tenemos a Falcon Mueller, que es muy importante para nosotros, que nos pueda compartir toda la cultura canadiense, porque se sabe que Canadá, la lengua oficial, es el francés y el inglés. Y también está presentando una película en este festival francófono, que es Entonces, el idioma es una historia de amor, de Andrea Libón. Yo fui profesora de inglés, muchísimos años, 10 años, así que sé lo difícil que es la misión de enseñar, y esta película refleja eso, ¿no? Que están ellos aprendiendo el idioma. ¿Por qué eligieron Canadá esta película para representar a vuestro país? Esta película es muy representativa del proceso de construir un país, no solamente a partir de las personas que ya están, sino de las personas que también aspiran pertenecer a ese país. Tiene que ver con la francoponía, por supuesto, porque se trata de una clase que está aprendiendo el francés, de personas que llegan a Canadá, y el idioma no es solamente una forma de comunicar, sino de integrarse al país y de participar al proyecto de la comunidad inmigrante y de la patria. Salco, hay muchas cosas que me gustaría compartir, por ejemplo, este fin de semana van a ser los Oscars, y varias de las películas que ya están nominadas como Mejor Película fueron presentadas en el Festival de Cine Canadiense, el TIFF, y ahí se presentaron como el Doctorado del Dog, también estuvo presentada el Dollfax como Mejor Película, y se hizo incluso la inauguración en este festival. ¿Qué nos puedes contar sobre la producción que hace Canadá para la cultura y el Festival de Cine? Bueno, la cultura, como para muchos países, es una parte integral de su diplomacia exterior, al ser un país muy rudicultural, que siempre está cambiando por la llegada de nuevas personas, pero la cultura es esencial para contar la historia de lo que es Canadá, es un mosaico que siempre está evolucionando, y por suerte tenemos instituciones culturales muy fuertes, como el Instituto Internacional de Cine en Toronto, también en Montreal, en Moscú, es una ciudad pequeña, pero la obra de Toronto es particularmente particular, es el más importante en términos de cifras de negocio, creo que tienen estos grupos de cano, en términos de peso cultural. Entonces, sí, han hecho un tremendo trabajo desde Toronto, Toronto es una ciudad cinéfila, hay festivales, hay dos o tres festivales cada semana, y sí, un honor para nosotros poder representar esa oferta cultural en el sector. Y de hecho se firman muchas películas, se firman en Canadá también, en que ves, cada vez que vemos los críticos de las películas, ustedes pueden ver si es final al final de las películas, y ahí que ves siempre al final de todos los críticos de las películas, porque se firma mucho. Sí, bueno, por suerte tenemos especialistas de muchos diferentes campos artísticos, pero también en el negocio cultural, y hay varias ciudades que se organizaron para poder ofrecer las condiciones para grabar películas, para grabar series, también hay muchas series que están grabadas, en Vancouver, por ejemplo, en la Cisca ni a California, y también por la variedad de paisajes que tienen en los países. ¿Dónde puede ir aquí en Chile la gente saber más sobre Canadá, en Facebook, en la Embajada, que les puedan decir más datos para ellos? Sí, bueno, nosotros estamos presentes en todas las redes sociales, tenemos una cuenta en Instagram, tenemos tres cuentas en Twitter, tenemos tres y demás, bueno, los dos y demás oficiales, y en español, tenemos una página en Facebook, tenemos una página en LinkedIn, y tenemos la página web oficial, que se encuentra fácilmente buscando Embajada de Canadá en Chile. Te queremos dar las gracias, Falco, por acompañarnos a esta entrevista, muchísimas gracias, los invito a todos ustedes a ver la película, entonces, el idioma es una historia de amor, lo van a ver, se van a emocionar, lo van a disfrutar, y para que disfruten, aparte de conocer más de Canadá, también de la cultura, y de este especial, del ciclo de cine francophone, muchísimas gracias, Falco. Muchísimas gracias, y si quieren aprender francés, Canadá es un muy buen lugar en el mundo, para aprender francés, también para cursar diferentes programas universitarios, y la película estará disponible en la plataforma del Centro de Arte de la América, es invitarnos a mirarla. Muchísimas gracias, Falco. Gracias a ustedes. Tenemos aquí, alguien muy especial, Bonjour, How are you? Genial. Sí, Este evento es un evento multilingüe, porque es un evento para promocionar, no solamente la lengua francesa, sino también la cultura, tenemos a Daniel, con un solo de aquí, de Mónaco, y estamos muy contentas, le habíamos hablado, entre Magdalena, que somos bien fans de, la princesa de Mónaco, y imagínense, ella estuvo ahí en la boda, ¿qué no puedes contar de esa maravilla? Es un país. Te puedo contar que es un país chiquitito, pero no porque es chiquitito, no es que va al menos la pena, es un país, es mi país, así que la verdad que lo quiero mucho, la gente es agradable, un poquito sobrepoblado, te diría yo, porque la verdad que los dos kilómetros, ¿cuánto? No quiero decir, porque está en el quiz, la pregunta el quiz, no, pero está bien, si está bien, si Mónaco, usted había hablado, que tiene el Grand Prix, a ver, la primera cosa, a mí me encanta el automóvil, ¿sí? Yo fui ahora aquí, ¿qué le tuerca? Sí, vengo aquí para la Fórmula E, yo fui para la Fórmula E. Yo también, asistí porque hay un equipo de Mónaco, el equipo Venturi es el equipo de Mónaco, y, gran cosa, nuestro piloto monégasco, Charles Leclerc, ganó el primer Gran Premio de F1 en Bahrain, así que están felices, y además corre sobre Ferrari, que tú sabes que nosotros somos todos, mucho para Ferrari. Fuera del Campeño también tenemos muchas otras cosas, en este minuto se está desarrollando algo que se llama el printemps des arts, y en ese printemps des arts se desarrollan conferencias, espectáculos, entrevistas con gente de contato, y también muchas cosas, si quieres, si puedes seguir. No, nosotros no la vamos a abandonar, Daniel, porque resulta que usted es un tesorito para nosotros. Muchas gracias. Es un tesorito, porque de hecho usted les contaba que tiene hasta las casitas de la boda del... Tengo los vasos que se regalaron a los monégascos, para el día de la boda, el príncipe reñero con la princesa Grace. Así que le vamos a ir a visitar, antes del día 19, que se presenta el aniversario. Ni un problema. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en este festival francófono, de la cultura francesa, y para poder ver este festival. Muchas gracias. Ah, le tenemos un regalito para el mes, ¡Ah, va! Aquí tenemos. Muchas gracias. Como les comentaba, este festival, lo más importante es promover la cultura, la cultura internacional, el cambio climático, es llevar más allá que solamente un festival de cine. Es promover que uno pueda conocer a través de las películas, la cultura, las tradiciones, los cambios, los efectos sociales. Y es por ello que la francoponía se realiza cada año, en este 20 de marzo, para poder unir a todas partes del mundo. Nos represento aquí de la República de Haití. ¡Ah, sí! ¡Buenjour! ¡Buenjour! La francoponía. La francoponía. La francoponía. La francoponía. De que es también parte de la cultura. Porque nos unen además de varios idiomas, no solamente el inglés, el español, el francés o el creole. La francoponía. ¿Estás bien? ¡Estás bien! Sí. Donc, je voulais justement inviter les gens à s'attendre par a vos activités pour la quinzaine de la francoponie. Et je vous invite aussi à aller chercher c'est quoi la francoponie et de voir comment vous pouvez contribuer à ce que la francoponie devienne plus grande, plus grande, on va dire, chaque année. Donc, je vous en remercie et je vous invite également à chercher, à faire des recherches sur Haïti pour voir notre culture, qu'est-ce qu'on a à offrir ailleurs, qu'est-ce qu'on a à offrir de la francoponie. Et je vous invite tous à participer avec nous comme je vais vous dire. Merci. Et je veux aussi inviter à tous à que conozcan plus sur la francoponie, à ce que c'est, à ce que c'est, à ce que c'est, pour que vous busquen information, pour que vous puissiez ce que c'est et pour que vous puissiez une grande union et une représentation. Merci beaucoup. Si vous êtes très gentils, j'adore votre lieu, c'est très gentil. Et je suis très très contente que vous êtes ici avec nous et la radio portale et avec moi de Fositive. Je vous en remercie également. Merci. Moi, c'est le fait et un présent pour vous. Ah, que bueno. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. A bienvenue. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs, qui nous accompagne, parce qu'il va présenter la film «Flores Amarillas en Hierbas Verdes » de Victor Wu. una película que fue presentada en el 2017 y estamos muy contentos de estar aquí. Estamos muy contentos de estar aquí, estoy muy contento, especialmente porque tu país está promocionando este filme. Es un filme hermoso que muestra toda la cultura, que muestra todo el verde y el escenario. ¿Cómo está la actividad de Vietnam aquí en Chile? ¿La actividad aquí en general? Sí, en general. Sí, creo que en general, hemos tenido un gran encuentro con Chile. Y en realidad, en el año pasado, celebramos el aniversario de la historia. Establemente, en particular, en relación con Chile. Así que, este año es el año 51. Es un año 51. ¿Por qué elegiste este filme para los audios en Chile? Se elegiste este filme porque entendemos que es una organización para promover, una conexión con la experiencia de la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza del país. Así que, creemos que en este filme, podamos presentar la historia de la naturaleza y la naturaleza del país. Recuerden que esta película va a estar en forma digital y lo pueden ver durante la semana del 25 al 31 de marzo. Bueno, embajador, le queremos dar las gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, con los niños, hoy y especialmente por la introducción. Gracias. 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 Bueno, aquí nos encontramos con el embajador de Suiza, Arno Wicke. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le está presentando la película de Mif de Frédéric Balif. Y estamos muy contentos porque queremos ayudar a promover este festival francófono. Embajador, muchísimas gracias. Acabamos de terminar de ver la película. ¿Qué le pareció esta representación del Líbano? Es una película muy, muy fuerte. Y lo que me encantó es esta lucha de las mujeres de este pueblo para la paz. Y creo que lo han hecho con tanta creabilidad y convicción que al final es un mensaje muy fuerte, ¿no? Que vale la pena, aunque no sabemos en qué dirección nos vamos, vale la pena de luchar para la paz. Embajador, ¿cuáles son las actividades que realiza Suiza para esta semana francófona, más allá del festival de cine? ¿Por qué eligió usted esta película que representa a Suiza? No, nosotros somos un país francófono. Un cuarto de la población habla francés. Por eso, obviamente, eso es muy importante. Y también en la embajada hablamos cada día francés. Así es muy importante. Tiene un país muy bonito, sobre todo Ginebra, que es toda la parte de Ginevre, que habla francés. Montreau, que fue una de las ciudades muy característica, porque ahí terminó su día Freddy Mercury. Hay un museo allí. Es un lugar muy tradicional. Está cerquita de Francia. Hay Vosque, uno cruza ahí el lago. Entonces, esos son lugares que realmente son lugares de ensueño en Suiza. Más allá de los chocolates, son los suizos personas dulces, ¿verdad? Gracias. Muy amable. Le queremos agradecer, embajador, por acompañarnos esta tarde y, sobre todo, por ayudar a fomentar y promover el Festival de Francofonía. Es un placer. Gracias. Muchas gracias. Adora, muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante. Venga por aquí. Estamos muy contentos. ¿Qué le ha parecido la película? ¿Cómo fue? ¿Cómo la disfrutó? Sí, claro que disfrutó mucho. Conozco la película de antes. Es una película muy interesante, porque habla de nuestra región, de la convivencia y los dolores, pero en un sentido muy divertido y con esperanza, a pesar del dolor. Esto es un mensaje bueno y también bien hecho la película. Sí, sí. Y tengo que decir que la directora Nadine Lavaki de Líbano es una directora muy bien conocida y respetada en todo el mundo árabe. Aquí tenemos a los embajadores de Egipto. Queremos mucho su país. De hecho, este año, a principio del año, hubo una gran inauguración en el Templo de Luxor. Sí, claro. Y lo vimos mundialmente, una representación atómica. Yo visité personalmente Egipto. Me encantó. Me encanta la cultura que tiene. ¿Cómo está Egipto aquí en contacto con Chile? ¿Qué ofrece? Nosotros tenemos 93 años de relaciones diplomáticas, que es una trayectoria muy, muy larga. Y tenemos también relaciones políticas, especialmente, que son estrechas. Coordinamos mucho con la Cancillería aquí en Chile. Y también tenemos oportunidades de comercio y de turismo muy importantes entre los dos países. Aquí, eso ha sido muy especial para que lo vayan conociendo. ¿Su país, Egipto, va a participar en esta feria que se va a presentar el 31 de marzo? Sí. Sí. Va a ser artesanía de Egipto en la feria. Y, lamentablemente, este año no tenemos una película en el ciclo de cine. Pero, sí, vamos a tener artesanía. Egipto es un país árabe, claro. Pero, desde 1983, es miembro de la francofonía porque las relaciones y el encuentro cultural con el francés y el mundo francófono fue muy, muy importante para dos siglos de modernización en Egipto. Entonces, este encuentro y esa interacción cultural entre Egipto y el mundo francófono, la verdad, es que era muy fructífera para Egipto. Por lo tanto, tenemos una participación muy activa en la organización de la francofonía para desarrollar este encuentro cultural muy fructífera para los dos países. Entonces, ¿te tengo que decir algo más para el público chileno? Dígale nomás, dígale nomás. Que también tienen que esperar este año la inauguración del Gran Museo Egipcio, que va a una inauguración espectacular. Va a ser uno de los mejores museos del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en el Cairo y le puedo decir que es algo impresionante y, sobre todo, a uno le saltan las lágrimas también cuando ve las pirámides de Egipto porque uno dice cómo ellos creyeron más allá de la vida, más allá de la muerte, para poder construir esas moles gigantescas. Y es un país maravilloso, el mejor pan que he comido en mi vida, la mejor cebada que he comido en mi vida. Qué alegro, qué alegro. El espectáculo de ver Luxor de noche fue maravilloso. Así que estoy muy agradecida, embajadora, que nos pueda acompañar en este festival francófono. Es un placer, un placer. Embajadora, le tenemos aquí un regalito porque estamos celebrando el mes de la mujer para que se lleve nuestro recuerdo aquí de Positiva. Muchas gracias. Saludos a todas las mujeres, saludos a todos los francófonos y francofiles, y a todas las personas de Chile que tienen interés en saber más sobre las culturas diversas de la francofonía. ¡Saludos! Así comienza un ciclo de cine que está disponible para toda la audiencia y fans del cine alternativo, que no solo promete conmover a muchos, pero transportarnos a nuevos horizontes culturales. En el ciclo de cine francófono se exhibirán siete películas que representan la diversidad de la cultura francófonas en el mundo. La lista se compone por una película francesa fragile de Emma Beniston, un chico supera su desamor con la ayuda de sus amigos. Suiza, la MIF de Frédéric Belif, nos muestra la convivencia de un grupo de acogida que no le será fácil la vida bajo el mismo techo. Canadá presenta un documental de Andrés Livaud que refleja la adaptación de los estudiantes extranjeros que inician su vida en Canadá. Bélgica presenta La loca por la vida de Rafael Valvouni, Anne Siron. Una pareja se ocupa de su madre que sufre de demencia. Marruecos nos trae una comedia clásica en busca del marido de mi mujer. El Líbano llega con dos películas, El Insulto, decía Jurey, y Ahora, ¿A dónde vamos? Nos transportamos a Vietnam con las flores amarillas en hierbas verdes de Victor Boone. Y aquí estamos terminando el cine francófono. Y adivinen con quién me he encontrado. Con Elizabeth Salazar. Y con... Ah, mira, él, claro, él está en modo COVID. Nosotros somos más por día. Con Ben Ha, desde el mundo películas. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué les pareció la película? ¿Por dónde empezamos? Ay, a mí me gustó mucho. La verdad es que es una película que tiene una mezcla muy buena de emotividad, pero también de humor. Uno se ríe mucho y también sufres viendo las historias de estas mujeres que se ayudan entre ellas. Entonces, eso es como muy bonito, esta ayuda, a pesar de las diferencias que pueden haber, porque la rivalidad ahí es entre los hombres y es súper potente lo que ellas logran. Así que es una película que yo le recomiendo que vea todo el mundo en la plataforma del Centro Cultural Alameda, que va a estar disponible desde mañana. Así que, por favor, háganse un favor y véanla. Y además que este es el comienzo del festival, porque todas las películas, son siete películas que están ahí presentándose en este festival francófono. Y a ti, Ben Hamid, él era un hombre súper espiritual. A él todo le llega del corazón. Y eso es lo que me encanta de Ben Hamid. Síganlo. Grande. Es el máximo Instagram y YouTube y de Facebook. Aquí, Mundo Películas. Cuéntenme, ¿qué le pareció a usted? No, sumándome a las palabras aquí de la compañera, creo que es una película muy linda, que tiene un toque súper potente, porque la historia es muy potente, tiene que ver con la rivalidad que existe entre las religiones, los hombres siempre tratando de resolver las cosas con pelea. Entonces también, aparte de este festival, también viene súper bien en el mes de la mujer, también. Porque finalmente muestra cómo las mujeres tratan de siempre resolver las cosas por otros medios que no tienen que ver con la violencia. Y conocer estas historias, y además conocerlas de la forma en la que la directora la presenta, que viene con la emotividad que puede generar la violencia, pero todo el rato como que se ríen de esto. Entonces también, siento que no sé, si los tipos que generan este tipo de conflicto lo vieran, se verían completamente ridiculizados en la pantalla, porque es como estás peleando por una estupidez, estás generando muerte por una estupidez, y vienen las madres, las hermanas, las vecinas, las mujeres, que son las que finalmente lloran a esos hombres que pierden, pero también lo muestran con esa cuota de humor que también está súper interesante. ¡Qué bien! Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Elé, por acompañarnos aquí, y sobre todo por venir al festival y apoyar al festival. No, gracias por la invitación. La verdad es que muy bonita esta inauguración. Y aprovechen de ver las películas, porque no tenemos acceso tan fácil a películas libanesas, francesas, tal vez un poco más fácil, pero hasta por ahí igual hay cosas que no llegan. Así que aprovechen esas siete películas, yo estuve viendo la plataforma y se ven bastante buenas. Y más encima son gratuitas, así que una buena posibilidad de ver sí. Y en casita, ¿qué puede esperar? Muchas gracias. Amigos, así terminamos y concluimos este festival francófono, porque este es solamente el comienzo de hoy, ha sido la inauguración aquí en el Centro Alameda, en el Centro de Santiago, este tremendo centro de cultural que le damos el puntapié y el inicio de este festival francófono con esta película y a dónde vamos. Una película que está presentada por la embajada del Líbano y que también le entrevistamos a la embajadora, la embajada Yumanji Hades, y que nos mostró y nos invita a conocer más sobre este cine francófono. Bueno, recuerden, estas películas están totalmente gratuitas a partir del 25 al 31 de marzo y podrán disfrutar de la comodidad de su casa para que vean las películas como, por ejemplo, Día la obra donde vamos o El Insulto, una película que estuvo nominada para un premio del Festival de Cannes y también para unos premios Oscar. Así que espero que la disfruten y que nos acompañen. Y también pueden ver toda la información en Radio Portales o bien en mi página de Positiva. Nos vemos hasta el próximo comentario. ¡Suscríbete al canal!